hola qué tal qué tal amigos nuevamente pues por acá como un nuevo vídeo este vídeo si va a ser extremadamente corto sólo estoy para documentar un poquito la la consola que se llama 12 92 advanced programable video system y pues tome unos vídeos acá de unos colegas siempre de youtube pero no realmente no hay nada más dice que de 1978 que lo está haciendo la manufacturadora audio sonic hay pocos juegos la verdad sólo dice games y que han salido unos siete juegos y solamente eso y no veo nada más así que sólo de documentada muchísimas gracias voy a seguir con las siete consolas y podemos conseguir más juegos muy amables todos muchas muchas gracias de algunas imágenes ahí que conseguí desde los canales de youtube y